... ... Son 17 pinturas, 12 de ellas restauradas... ...que ya hemos podido ver ese trabajo hace unos meses... ...y que hoy ya por fin van a estar en una instalación... ...que yo estoy seguro de que va a tener mucha influencia pública... ...pues esta inauguración junto con la restauración... ...que inauguramos también hace unos meses... ...así que enhorabuena y a todos agradecerles ese trabajo conjunto... ...por el beneficio de un sitio tan especial... ...y que tanto cariño le tenemos no solo los cangreses... ...sino todos los asturianos como es a Covadonga... ...así que yo creo que todas las administraciones... ...nos tenemos que poner de acuerdo y seguir trabajando... ...en beneficio de este santuario, en beneficio de Covadonga. Yo lo primero que celebro es el que podamos escenificar... ...la buena convivencia que tenemos las diferentes instituciones... ...administraciones, el Principado, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte... ...el Ayuntamiento de Cangas de Onís... ...y también aquí el Santuario y el Arzobispado de Oviedo. Cuando las instituciones, cada una por su motivo y con su método... ...se ponen en común, redunda esto en el beneficio de una sociedad... ...y de las personas que se llegan a un lugar tan emblemático... ...no solamente para la Iglesia Católica... ...sino también para la historia del Principado. Inaugurar una exposición que es la primera entrega... ...para este museo que estamos remodelando... ...es en el fondo algo de familia, como cuando abres un álbum de fotos... ...y vas repasando rostros conocidos que te han hecho bien... ...u otros de los que otros te pueden hablar... ...pero que en el fondo tu vida y tu historia está vinculada a todos ellos. Son 17 cuadros de los Reyes de Asturias encarinados... ...en esa serie cronológica de los Reyes de España... ...y que desde luego resulta muy oportuno el momento... ...y el lugar en que se va a reabrir esta exposición... ...que repito, tiene un valor simbólico... ...que acompaña perfectamente a las efemérides que celebramos.